¿Cómo prevenir la pérdida de cabello debido al estrés? A veces el estrés emocional o físico puede conducir a la pérdida del cabello, que es una gran preocupación para la mayoría de las personas y algo que ellos desean. Retroceder. Por suerte, el pelo suele volver a crecer por sí mismo una vez que se ha eliminado la fuente de estrés, pero hay varias cosas que puede hacer para ayudar a que el pelo se pueda el proceso avance. Comience con el paso 1 más abajo para aprender cómo aliviar el estrés y tener buen cuidado de su cabello con el fin de reducir los efectos de la pérdida del cabello. Parte 1 Comprensión de la pérdida de pelo relacionada con el estrés. Efluvio telógeno. Con el efluvio telógeno, el estrés puede enviar un número de folículos pilosos en una fase de reposo, parando el cabello. Decrecimiento. Varios meses más tarde, el pelo se adjunta a los folículos afectados puede comenzar a caer de repente, en un mayor volumen de lo normal. Este es posiblemente el tipo más común de pérdida de cabello relacionada con el estrés. La alopecia areata. Con la alopecia areata, el sistema inmunitario se convierte en los folículos del cabello y hace que el cabello se caiga, a veces en trozos grandes. Puede haber varios factores que provocan este tipo de pérdida de cabello, y el estrés se sospecha que podría ser uno de ellos. La tricotilomanía. Esta condición es muy diferente a los dos anteriores, ya que implica una persona compulsivamente tirando a cabo su propio cabello, venga esta de su cabeza, sus cejas u otras zonas de su cuerpo. Una persona por lo general se desarrolla esta condición como un método de gestionar el estrés, la ansiedad, la depresión, la soledad o el aburrimiento. Consulte a un médico para confirmar el diagnóstico. Con cada tipo de pérdida de cabello, la relación exacta entre la pérdida del cabello y el estrés es algo poco claro. Aunque a veces el estrés hará que la pérdida de cabello directamente, otras veces, el estrés hace que una condición existente peor. En algunos casos, la pérdida de cabello hará que el estrés, en lugar de al revés. Aunque la mayoría de los casos de pérdida de cabello no requieren ninguna atención médica significativa, en algunos casos, la pérdida de cabello no es el resultado de estrés, pero es en realidad un síntoma de un problema subyacente más serio. Por lo tanto, es importante que consulte a su médico en lugar de autodiagnóstico. Algunas de las enfermedades más graves que pueden conducir a la pérdida del cabello son el hipotiroidismo, enfermedades autoinmunes como el lupus y síndrome de ovario poliquístico, P.C.O.S. Con el hipotiroidismo y síndrome de ovario poliquístico hay opciones de tratamiento disponibles que pueden ayudar a que el pelo crezca de nuevo. Sin embargo, con la caída del cabello relacionada a autoinmune, la pérdida es a menudo permanente. Luego, una vez que se elimina la tensión, el cabello debe volver a crecer por sí solo, sin necesidad de fármacos u otros tratamientos. Lo importante es tener paciencia. El ciclo de crecimiento del pelo lleva tiempo, y que puede ser un número de meses antes de ver una. Mejora significativa. Simplemente haga su mejor esfuerzo para evitar el estrés de la situación, ya que esto solo empeorará las cosas. Ten fe en tu capacidad de los folículos pilosos para renovar el pelo, y se le multa. Parte 2 Cómo reducir el estrés emocional y físico. Dormir lo suficiente. La falta de sueño puede contribuir tanto a estrés físico y mental, especialmente si los problemas de sueño persisten durante un largo periodo de tiempo. Puede afectar a su dieta, su rendimiento en el trabajo y su estado de ánimo en general, lo que, a su vez, puede conducir a estrés o la ansiedad relacionada con pérdida de cabello. Mejorar el sueño por entrar en un patrón regular de sueño, es decir, despertar y va a la cama a la misma hora todos los días. Además, usted debe tratar de estar recibiendo al menos 7 a 8 horas de sueño por la noche. Evitar hacer cualquier cosa demasiado estimulante antes de acostarse. No ver ninguna película de miedo o programas de televisión, se mantenga alejado de la pantalla brillante de su computadora portátil y teléfono y que no haga ejercicio o comer. Cualquier cosa. Leer un libro o tomar un baño caliente en su lugar. Coma por lo menos 3, comidas bien balanceadas al día. Nunca se salte el desayuno, ya que hace que su metabolismo va en la mañana y ayuda a evitar los antojos de alimentos poco sanos antes. Almuerzo. Manténgase alejado de los alimentos procesados y azucarados, y los de alto contenido en grasas trans. Aumentar la ingesta de ciertas vitaminas y minerales que contribuyen al crecimiento del cabello sano y el bienestar general, tales como las vitaminas del complejo B, vitaminas A, C y E, zinc, selenio y magnesio. Los ácidos grasos omega 3 también son beneficiosos, ya que pueden ayudar a mejorar la salud del cuero cabelludo. Hacer más ejercicio. El ejercicio puede ser muy beneficioso para ayudar a aliviar el estrés emocional. Cuando haces ejercicio, tu cuerpo libera endorfinas, también conocidas como hormonas de la felicidad, que pueden ayudarle a sentirse más tranquilo y más relajado. El tipo de ejercicio que haces depende de usted, cuando se trata de aliviar el estrés, tratar de encontrar algo que le guste, ya sea correr, remo, ciclismo, baile o la escalada en roca. Cualquier cosa que le da su ritmo cardíaco y pone una sonrisa en su cara. Además, trate de incorporar una clase de yoga o la meditación en su rutina semanal, ya que estos se han demostrado reducir de forma efectiva. Niveles de estrés. Dale a tu cuerpo tiempo para recuperarse después de un cambio fisiológico importante. Cambios fisiológicos importantes, tales como la cirugía, un accidente de coche, enfermedad o dar a luz a un niño, pueden ser muy traumático para su cuerpo, incluso si se siente bien mentalmente. Es por eso que la gente a menudo notan que su pelo cae 3 a 6 meses después de un cambio físico importante. Cuando esto empieza a ocurrir, es importante recordar que el daño ya está hecho. Hay muy pocas cosas que puede hacer para revertir los efectos del evento traumático después de que ocurra. Por lo tanto, la única solución es dar a su cuerpo tiempo para recuperarse. La pérdida de cabello no es permanente, por lo que una vez que su cuerpo se recupere de la situación estresante, su pelo comenzará a crecer de nuevo. Compruebe sus medicinas. Hay una serie de medicamentos que pueden promover la pérdida de cabello, con lo que la caída del cabello relacionada con el estrés peor. El más común de estos medicamentos incluyen diluyentes de la sangre y pastillas para la presión arterial. Otros medicamentos que pueden tener un efecto incluyen metotrexato, litio y algunos, los fármacos antiinflamatorios no esteroídeos. Parte 3 La promoción de crecimiento del cabello sano. Comer suficiente proteína. Su cabello está compuesto principalmente de proteínas, por lo que tiene una gran cantidad de proteínas en la dieta es esencial para la salud. Cabello. Cuando el cabello no recibe suficiente proteína, se apaga el crecimiento. Como resultado, cuando el cabello existente llega al final de su ciclo y, naturalmente, se cae, puede parecer como si usted tiene menos pelo que… normal. No se preocupe sin embargo, una vez que usted se compromete a obtener suficiente proteína en su dieta, su pelo comenzará a crecer de nuevo y se siente más grueso. Al instante. Las mejores fuentes de proteínas incluyen pescado, pollo blanco, huevos, productos lácteos, frijoles y carne de vaca, ternera, cerdo y queso de soja. Aumentar vitaminas del grupo B y disminuir las vitaminas A. Vitaminas del complejo B son necesarias para el crecimiento del cabello sano, por lo que si usted no está recibiendo suficiente cantidad de… Como parte de su dieta, su cabello podrían verse afectados. Por otro lado, el exceso de vitamina A puede provocar la pérdida del cabello, por lo que puede que tenga que reducir su consumo. Tener bajos niveles de vitaminas del grupo B en su dieta es bastante poco común, especialmente en los Estados Unidos, pero puede ser un problema para algunas personas. Para aumentar naturalmente la ingesta de vitaminas del complejo B, comer más pescado y carne magra, vegetales con almidón y las frutas no cítricas. Para disminuir la ingesta de vitamina A, tratar de recortar en cualquiera de los suplementos o medicamentos que contengan vitamina A. Evitar las dietas bajas en calorías. Las dietas bajas en calorías suelen privar a su cuerpo de muchas de las vitaminas, nutrientes y grasas saludables que necesita. Para funcionar correctamente y mantener el crecimiento del cabello sano. Además, la pérdida rápida de peso puede causar estrés físico importante para el cuerpo, lo que puede provocar la pérdida del cabello. Es importante comer de forma saludable y esto significa que el suministro de su cuerpo con todo el combustible que necesita. Si usted está tratando de perder peso, usted debe hacerlo mediante saludables, opciones más nutritivas y haciendo ejercicio con regularidad. Trata de bajar de peso lenta y constantemente, en lugar de tratar de hacerlo todo de una vez usando tácticas de hambre. A. Meta manejable segura. Es perder una a dos libras a la semana. Muchos alto contenido de grasa, alimentos ricos en calorías son realmente muy bueno para usted, siempre y cuando tomar las decisiones correctas. A. Empieza por usar un shampoo y acondicionador adecuado para su tipo de cabello. El cabello seco necesitarán más ricos, los productos super hidratantes, mientras que el cabello graso o muy fino requerirá productos más ligeros diseñados para El uso regular. Trate de evitar el uso de productos para el cabello con demasiados productos químicos en ellos. Los champúes que contienen sulfatos o parabenos deben evitarse y los ingredientes más naturales, orgánicos deben ser utilizados. También evitar lavar el cabello con demasiada frecuencia, ya que esto puede quitar el pelo de aceites naturales, haciendo que se vuelva seca, frágil y propenso a Rotura. Cada dos o tres días es un buen horario para la mayoría de los tipos de cabello. Nutrir el cabello aún más por conseguir tratamientos de hidratación y brillo a su salón local, o al hacer máscaras de cabello natural en el Casa. Los aceites como el de coco, almendra de argan y pueden mejorar la condición del cabello de manera espectacular, por lo que es suave y sedosa. Mantener el cabello en buen estado por conseguir que se recorta cada seis a ocho semanas. Esto elimina las puntas abiertas y ayuda a tu cabello. Para verse y sentirse bien. No oversteale su cabello. Overstealing es uno de los mayores problemas cuando se trata de la salud del cabello. Hoy en día las mujeres están obsesionadas con el uso de secadores, alisado y rizado usando las herramientas de peinado con calefacción. Estos causan estragos en la condición del cabello. Trate de minimizar el uso de las herramientas de peinado. Llevar el cabello suelto con tanta frecuencia como sea posible y experimentar con una cola de caballo suelto, bajas y trenzas. No cepille el cabello con demasiada frecuencia. Ya sea. Tenga cuidado al usar tratamientos de color en el cabello, ya que pueden secar rápidamente, el daño y el exceso de proceso de su cabello. Esperar el mayor tiempo posible entre los trabajos de tinte, y pensar largo y tendido antes de decidirse a ir por una ruta de color que implica. Blanqueador. Considere el uso de técnicas de coloración para el cabello más naturales, como la enna, que nutre como le da color. Consejos. El examen y la reducción de las demandas sociales, emocionales y profesionales que se colocan en usted, así como aquellos que se coloca en. Otros, pueden ayudar a controlar el estrés. Recibir un masaje no solo alivia la tensión muscular sino que también promueve el flujo de sangre a través del cuerpo y ayuda a reducir emocional. Y el estrés mental. Llevar un diario le permite expresar frustraciones reprimidas a través de la escritura. Llevar un diario. 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 Llevar un diario.